Saludos a Daniel y Diego por seguir el canal link del creador en la descripción sin más que decir comenzamos. Todos estaban muy impactados al ver como Issei golpeó a Rías y todavía tenía una leve sonrisa en su rostro, el primero en salir de la impresión fue Sirches que puso una cara seria y se colocó en frente de Issei mientras emanaba energía de la destrucción. Sirches molesto. ¿Por qué hiciste eso Issei? Issei no dijo nada y solo se dio la vuelta para retirarse del lugar pero cierta ex monja se había interpuesto en su camino. Isri. Quítate de mi camino. Asia. No lo haré Issei-san. Issei. Entonces te quitaré. Al decir eso la sujeto del cuello y la arrojo así a las demás chicas del club sorprendiendo a todos ya que nunca pensaron de que fuera capaz de hacer eso. Padre de Issei. Hijo ¿por qué hiciste eso? Issei. No me vuelvan a llamar hijo. La familia está para apoyarse entre sí no para traicionar. Madre de Issei. Por favor hijo. Sé que lo que te hicimos no tiene perdón. Xenobia. Estuvimos cegados por las cosas que nos había dicho Bruce pero por al menos escuchanos. Issei. Yo no escucho a basuras como ustedes. Opis. Issei por favor. Issei sujeto a Opis con uno de sus tentáculos y la acerco a su rostro mientras se empezaban a formar grandes colmillos en su boca. Issei. Tu maldita enana te hacías llamar la dragona del Infinity pero no eres más que una niña caprichosa al igual que las demás lo dijo con voz de ultratumba. Opis no podía respirar a por la tremenda fuerza que estaba ejerciendo Issei hasta que Kiba por impulso le cortó el tentáculo haciendo que suelte a Opis. ¿A qué no? ¿Qué es lo que acabas de hacer Kiba? Lo dijo muy impactada. Kiba. Si no lo hacía iba a matar a Opis. Issei. Si que eres un tonto. Al decir eso su tentáculo se regeneró sorprendiendo a todos pero Issei sin perder tiempo le metió un gran golpe a Kiba que lo mandó contra un árbol dejándolo inconsciente. Issei. ¿Alguien más? Todos se quedaron en silencio ya que si decían al menos una palabra de seguro Issei le daría una gran golpiza. Issei. Ustedes me traicionaron, a pesar de haberlo dado todo por ustedes me abandonaron por un simple estúpido que lo único que quería era poder. Todos los que traicionaron a Issei solo bajoran la mirada en señal de tristeza ya que era cierto, se dejaron engañar por las palabras de Bruce y abandonaron al único que si se preocupaba por ellos. Issei. Desde ahora en adelante no me importa lo que pase con ustedes solo me pienso preocupar por aquellos que si me quieren de verdad. Al decir eso se acercó a los niños y les dio un gran abrazo lleno de amor y paz al separarse del abrazo decidió irse al bosque mientras decía lo siguiente. Issei. Llegué a perder mi humanidad por amar a personas que nunca sintieron lo mismo que yo. Ahora ustedes se harán responsables por sus actos y cuando el infierno esté en peligro no piensen que yo iré a ayudarlos. En eso se mostraría una esfera de energía verde flotando enfrente de Issei. Drake. Compañero por favor perdonanos. Issei. Y tu maldita lagartija, te llegué a considerar como un hermano y al final terminaste abandonándome. Drake. Lo siento compañero pero yo había perdido el respeto que tenía y fue por eso que me llené de enojo y decidí dejarte. Pero me arrepiento de haberlo hecho. Issei. No me importa si te arrepientes ahora tú y yo ya no somos hermanos y ustedes jamás las voy a perdonar. Las amé con todo mi corazón y al final me terminaron abandonando. Las chicas solo empezaron a llorar ya que era cierto lo que estaba diciendo Issei. Issei. Adiós seres sobrenaturales. Al decir eso Issei desapareció en la oscuridad del bosque dejando a todos muy incrédulos por el gran cambio que tuvo su mejor compañero y amigo. Seoticus. Espero que ya estén contentos lo dijo con claro enojo en sus palabras. Chicas Gremory. ¿Pero por qué lo hicimos? Lo dijeron llorando. Benelana. Desde ahora en adelante ustedes dejan de ser de la familia Gremory y mi hija dejará de ser la heredera del clan Gremory. Seoticus. Y tus irches quedas destituido de tu cargo. Graifia. Y no solo esos irches. Desde ahora en adelante yo graifía a Lucifer. Dejo de ser tu esposa lo dijo mientras le arrojaba el anillo que tenía en su mano. Mílicas. Nunca pensé que fueras capaz de lastimar a Issei. San padre lo dijo mientras lloraba. Mishael. Irina desde ahora tú quedas desterrada del cielo. Eso sorprendió mucho a todos los presentes pero para Irina fue un gran golpe. Azazel. Y no creas que te voy a aceptar en mi facción mocosa lo dijo con gran odio en sus palabras. Los que traicionaron a Issei solo hicieron un círculo mágico para irse al club del ocultismo llevándose a un kiba y una rías inconscientes. Vali. ¿Ahora qué? Azazel. No lo sé Vali. Graifia. Yo me quedaré con mi hijo aquí en el mundo humano. Benelana. Si necesitan algún apoyo pueden contar con nosotros. Mílicas. Gracias abuelita. Mishael. Bueno será mejor que nos vayamos a nuestros hogares para pensar en todo esto. Así todos los presentes a excepción de Graifia y Mílicas se retiraron a sus respectivas facciones. Graifia. ¿Ahora qué vamos a hacer? Mílicas. Podemos ir a buscar a Issei San el de seguro nos podrá ayudar. Graifia. Tienes razón hijo vamos a buscarlo lo dijo con una sonrida además me gustaría decirle lo que he sentido por él desde hace tiempo eso último lo pensó. Así madre e hijo procedieron a entrar al bosque en búsqueda de Issei para ver si podían ayudarlo y también para que Graifia le confesara sus sentimientos. Fin del capítulo 3.